Durante el sábado y el domingo el torneo interveredal de fútbol desarrolló su cuarta fecha de la fase pentagonal. Los partidos se llevaron a cabo en la cancha la primavera, siendo el compromiso entre Cristo Rey y Portachuelo uno de los más atractivos por la situación en la que se encontraban posicionalmente ambos elencos que hacen parte del grupo A. Pues bien, antes del arranque de las acciones, el cuadro de Cristo Rey pisó el terreno de juego en puestos de clasificación siendo segundo con siete puntos. Distinta realidad para Portachuelo que con tres unidades estaba obligado a ganar para seguir con sus aspiraciones dentro del torneo. En el primer tiempo las oportunidades no fueron escasas para los dos equipos, sin embargo la falta de efectividad fue clave para que los planteles se marcharan al descanso con un resultado de cero goles. Para la segunda parte el panorama cambió en los últimos minutos gracias a Luis Miguel Mejía que se vistió de héroe anotando el único gol del partido que significó la victoria y los tres puntos para Portachuelo. Necesitamos ganar el partido porque esto dependía de nosotros la clasificación al otro partido. Gracias a Dios pues se dieron las cosas y pudimos ganar. Bueno, el sentimiento de haber anotado ese gol prácticamente en los últimos minutos que significa los tres puntos para el equipo. No, felicidad, alegría, como todo jugador, alegría. Bueno, hablemos de la jugada precisamente, cómo fue, qué le pasa por su mente, cómo fue también haber anotado ese gol. No, solamente llegué a esperar el rebote, como todo defensa que soy, llegué a buscar el rebote, lo encontré el balón. Pues tuvimos opciones, ellos también tuvieron opciones y así se fue el partido, pues nos hicieron el gol acabándose, o sea tristemente nos hicieron los últimos minutos y no pudimos empatar, o sea con el empate pasamos directamente. El próximo fin de semana se jugará la última fecha de la fase pentagonal que definirá los cuatro equipos que pasarán a jugar las semifinales del torneo interveredal de fútbol.